Muchísimas gracias, como siempre, a los medios de comunicación. Un día más, una semana más, y aquí sigue el Partido Popular al piel del cañón, dando guerra y RKR. Y sobre todo, lo más importante, escuchando a los vecinos de nuestra ciudad y siendo el altavoz de ellos para que llegue a donde tiene que llegar, al alcalde y a sus concejales, toda esta iniciativa propuesta y también quejas y críticas de los vecinos de nuestra ciudad. Miren ustedes, hoy precisamente me han llegado estas imágenes de un vertedero, que es lo que se está convirtiendo ahora mismo, un vertedero, justo al lado del Antonio Camacho. Esto es. Es lo que se está convirtiendo en arco. Y es una pena, porque arco no tiene que ser esta imagen. Arco no debe ser imagen de vertederos. Arco no debe ser imagen de deterioro. Arco no debe ser imagen de suciedad. Arco no debe ser imagen de abandono. Pero, lamentablemente, es así. Y no lo digo yo. Lo dicen también los vecinos. Y a las pruebas me remito. Yo no sé si esta parcela es municipal o no es municipal. Yo lo que sí sé es que esto no puede estar ahí. Y menos, al lado de unas instalaciones públicas deportivas, donde entre semanas, pero especialmente los fines de semana, mucha gente de fuera viene a nuestra localidad a traer a sus hijos, especialmente, para competir a fútbol en las instalaciones del Antonio Camacho. Y es una pena, y me produce una gran tristeza, que un paso tan asiduo como es esta parcela, justo al lado de esa pequeña parcelita para que los perros salgan a pasear y hagan sus necesidades, justo también al lado del Antonio Camacho, que es un paso súper transitado, sea ahora una escombrera. Estamos viendo como Arco está a patas arriba, pero estamos viendo como Arco está a patas arriba sin ninguna coordinación, sin ningún orden, y generando un caos entre los vecinos de Arco. Lo vemos todo. No hace falta que le enseñe fotos. Entrar y salir de Arco se ha convertido en una tarea difícil y arriesgada. Uno cuando va en el coche o va andando tiene esa incertidumbre de que no sabe muchas veces por dónde tiene que coger o por dónde va a salir. Falta planificación, falta organización, falta coordinación, falta sentarse y no que cada concejal de gobierno vaya cada uno por su lado. y falta, señor alcalde, pie de calle. Farta verlo en la calle. Está muy bien verlo usted allí con las microalgas, en la central térmica, aquella que decían los socialistas que iban a salir lea a la gente de Arco siete ojos, ochenta orejas y cuarenta brazos. Pero aquí está en la calle, con los vecinos, con los de Jaramil, con los que tantas veces hemos pedido un plan de actuación para esta barriada, dejada y abandonada por el Partido Socialista y el equipo de gobierno. Y hace falta un plan de actuación para la Sierpe, esa barriada rural que todavía está pidiéndole tres farolitas para terminar de iluminar el camino. Y hace falta también un plan de actuación para esa calle de ministro Pedro Moreno. Donde usted dice que hay un limbo ahí en la titularidad de esa calle, pero lo cierto y lo fío es que esos vecinos tienen un problema y usted no se lo soluciona. Y hace falta plan de actuaciones en camino y en sendero que está muy bien. Pone en la página web que arco es muy bonito que se puede recorrer a través de distintos senderos. Nueve en total que anuncia usted. Pero hay que mantenerlo. Pero hay que limpiarlo. Pero hay que desbrozarlo. Arcos en la entrada de los pueblos blancos. Repito, de los pueblos blancos. Arcos no se puede convertir en imagen de escombrera, en imagen de suciedad, en imagen de abandono, en imagen de desorden, en imagen de caos. Y usted, señor Gambín, está haciendo que Arcos sea un caos. que Arcos sea un caos. Usted, señor Gambín, usted el que dice, el mismo que dice que la Junta de Andalucía tiene el Ayuntamiento de Arcos vetado y que no hace nada por Arcos. ¿Usted? El mismo que salía la semana pasada en la foto y en el vídeo dándole las gracias a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, la señora Ana Mestre, cuando vino a visitar las obras de la carretera A2200, Gédula, Junta de los Ríos. Más de 15 años sin actuar en esa carretera por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía de la señora Susana Díaz. Se nota el cambio en Andalucía. Se nota la mano de Juan Manuel Moreno en Andalucía. Señor alcalde, yo no soporto una mentira, pero menos soporto de que usted quiera mentirle a los vecinos de Arcos. Usted podrá intentar dentro del juego político querer engañarme a mí, a mi partido, a mis compañeros, se lo compro, pero los vecinos de Arcos. La Junta de Andalucía invierte 92.000 euros en Arcos de la Frontera para un aliviadero de aguas justo al lado del edificio Emprendedores para que toda aquella zona no se ve inundada con la lluvia. La Junta de Andalucía aporta 1,3 millones en la obra de emergencia de la A2200. Ahí está usted. Que luego dice que la Junta de Andalucía no hace nada por Arcos. Aquí está usted. Y, bien usted, Boja, de hace 12 de noviembre, hace prácticamente cuatro días, Arcos de la Frontera, la Junta de Andalucía destina para Arcos para programas para programas de empleo joven más de 728.000 euros que a través del SAE se va a contratar para jóvenes de Arcos. Dentro de poco también tendremos alguna noticia de que habrá bonificaciones en el transporte también de los chavales para poder ir a la universidad, de los jóvenes o para poder simplemente ir a Jerez a cualquier sitio y dar un paseo. Estas son las tres últimas actuaciones recogidas en distintos medios e incluso en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Señor Gambín, usted que dice que la Junta de Andalucía no hace nada por Arcos. ¿Algo que decir con respecto a esto? Aparte de que usted le está mintiendo a los vecinos de Arcos. Estas son las tres últimas actuaciones. Yo podría enumerar todas las que hay aquí. Intervenciones en el Centro de Salud de Arcos, en los institutos, en la A382-393, justo donde está la Fuente del Río. Podríamos hablar también del millón y pico de euros destinados a pagar de seguridad a la presa de Arcos. Podríamos hablar también de los más de cuatro millones de invención aquí está en la depuradora 4,1 en la depuradora de Arcos. Usted si quiere. Seguimos. La rotonda, el restauratorio, rehabilitación de viviendas de la Junta de Andalucía en Arcos, el firme del Santiscal. Seguimos. 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 La Junta refuerza con 1,5 millones de servicios sociales. Seguimos. Hasta la Zanbomba, hasta la Zanbomba, pagada por la Junta de Andalucía. Si quiere usted, seguimos. Yo no me canso. Seguimos. La Junta concede una ayuda para la restauración de la bien y de la paz. La Junta destina 1,6 millones de euros a mejorar la seguridad de la prensa de Arcos. Nada más. Muchas gracias.